El Parque Valdez El Parque Valdez El Parque Valdez Con ustedes, José Salgueiro Hola, muy buenas noches Bienvenidos a Vidas en Juego Cuatro nuevos participantes Y Henderson, el ganador de la semana pasada Ya se llevó 25 mil pesos Hoy viene en busca de 25 mil pesos más Los cuatro nuevos participantes ¿Se lo van a permitir? Quizás esa sea la gran pregunta De Vidas en Juego a partir de este momento El mecanismo del programa Usted ya lo conoce Los cinco participantes Son los protagonistas más importantes De Vidas en Juego Cada uno de ellos dentro de instantes Va a estar dando su propio espectáculo En base a conocimientos A rapidez Y a la forma de eliminar a sus oponentes Dos rondas de preguntas Les esperan a cada uno de ellos Puede pasar que en la primera ronda Gane uno Y que en la segunda ronda Quede eliminado En este caso habrá final De Vidas en Juego En caso de repetirse el ganador En ambas rondas Ya sabemos quién será El ganador de la noche de Vidas en Juego Las preguntas son De carácter general Y de múltiple opción Precisamente con preguntas De carácter general Los invito a poner sus manos En los pulsadores Vamos a empezar El programa de hoy Mucha suerte a todos ¿De qué país Es la gimnasta Nadia Comanero? Henderson Polaca De Polonia Empezaste mal hoy De Rumania Me acabo de dar cuenta No importa Perdés una vida A partir de ese momento Vamos a una nueva pregunta De carácter general Manos a los pulsadores ¿Cuántos son los Colores básicos Primarios? Henderson Tres 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 Correcto Buena respuesta Henderson Empezás con el mecanismo De quitar vidas Todos están con tres vidas Con tres vidas Esto está comenzando Muy bien A Neil Y no por las puntas Muy bien Neil Te quedas con dos vidas A partir de ese momento Pregunta de múltiple opción ¿Con cuántas fichas Despieza cada jugador En el juego de damas? 12 16 16 20 16 Opción B 16 ¿Jugás a las damas? No Se nota 12 Sería la respuesta No importa Neil Hay más oportunidades Te quedas con una vida A defenderla Como Neil Perdió una vida Volvemos al mecanismo De pregunta De carácter general Manos a los pulsadores ¿Cómo se le dice en Brasil A una hinchada de fútbol? Torcida ¿Torcida? Sí Su pregunta fue derecha ¡Bien! Bien defendida Sabida Neil Seguís con el mecanismo De quitar vidas Janet está con tres vidas Henderson El ganador De la semana pasada Tiene dos Mariela Y Rafael Con tres vidas Cada uno A Rafael Rafael Dos vidas A partir de este momento Pregunta de múltiples opciones ¿Cuál es la capital De Jamaica? Hanover St. Mary Kingston Opción C Kingston Kingston ¡Es exacto! Es la capital de Jamaica Y también es su puerto Es una ciudad que tiene aproximadamente Unos 700.000 habitantes Doctor, es usted el que continúa Con este mecanismo De quitar vidas Neil está con una vida Janet Con tres Viene invicta por ahora Henderson Con dos Mariela también invicta Con tres Juéguesela Vamos a seguir con la línea Con Janet Janet Muy bien Pregunta de múltiples opción Para ti Según la mitología ¿Quién era el padre de Hércules? Zeus Cronos Poseidón Opción A Zeus El soberano de los dioses del Olimpo Correcto Gracias Muy bien Janet Vas a quitar una vida a partir de este instante ¿A cuál de sus oponentes vas a elegir? Tratando de equiparar Mariela Mariela Quiere de equiparar como dice Janet Dos vidas a partir de este momento Pregunta de múltiples opción para vos ¿Cuál de estas personalidades fue premio Nobel de la Paz en 1964? Martin Luther King Madre Teresa de Calcuta Lex Valesa Opción A Martin Luther King Luther King Fue asesinado en el año 1968 ¡Es exacto! Muy bien Mariela ¿A quién le vas a quitar una vida? Nive está con una Se puede ir Janet está con dos Igual que Henderson Y también el doctor Rafael está con dos Jugatela Bueno Rafael Doctor Una vida a partir de este momento Pregunta de múltiples opciones ¿En qué departamento se encuentran las termas de Guadillú? Artigas Salto Paisandú Opción C Paisandú Sobre ruta 3 A 62 kilómetros Un muy lindo lugar Exactamente ¡Es exacto! Bien defendida la vida Un hombre que por la vida trabaja todos los días Médico, medicina general Ejerciendo en este momento Exactamente ¿A nivel público y privado? Exactamente Bien Y voy a hacer la misma pregunta que hago habitualmente ¿Por qué vino a vida sin juego? Para divertirme un poco Para distraerme Y si se puede, ¿por qué no? A ganar Bien Un médico que defiende la vida todos los días A partir de ahora va a tener que quitar una vida Neil tiene una Janet dos Henderson dos Y Mariela también dos Usted decide Y bueno, seguimos con la línea Janet Janet Es para mí Una vida a partir de este momento Pregunta de múltiple opción Adelante ¿Qué filósofo griego creó la tabla de multiplicar? Pitágoras Aristóteles Heráclito Opción a Pitágoras Qué rápido respondiste Pitágoras Pitágoras ¿Y usted qué dijo? Pitágoras también Después de la pausa Le digo si efectivamente fue Pitágoras Enseguida volvemos con más Vidas en juego Vidas en juego En los estudios de Canal 10 Y para todo el país Continuamos con la primera ronda de preguntas De vidas en juego Antes de ir al corte Le habíamos preguntado a Janet ¿Qué filósofo griego creó la tabla de multiplicar? Y Janet respondió Pitágoras Ahí en casa Si usted dijo lo mismo ¡Es correcto! Bien defendida esta vida Janet Vivís en Brazo Oriental Y me dijeron que te encanta ir a ver fútbol ¿Es cierto? Realmente ¿De qué cuadro sos hinchada? Soy hinchada de Peñarol Hinchada de Peñarol Seguramente la hinchada de Peñarol Del otro lado Estará en este momento diciendo Vamos Janet No así los otros, ¿no? Bueno Ojalá que no hubiera tanta rivalidad O por lo menos Violencias Sea como existen hoy por hoy en el pueblo Janet Vas a quitar una vida Tenemos a Neil con una vida Henderson El ganador de los 25.000 pesos de la semana pasada Está con dos vidas Igual que Mariela Y Rafael Está con una vida Tú elegís Henderson Henderson Con una vida a partir de este momento A defenderla Muy bien Pregunta de múltiple opción para ti ¿En qué provincia argentina se encuentra Bariloche? Neuquén Río Negro O San Luis O San Luis Tengo dudas Pero Me voy a rejar por San Luis A Bariloche nunca fuiste No fui Es un muy lindo lugar Sin duda No es San Luis Es Río Negro Lo lamento mucho Perdés la vida Fue un gusto conocerte Fue un gusto conocerte Durante esta primera ronda Porque vuelve En la segunda ronda De preguntas de vidas en juego Igual que cualquiera De los que quede eliminado En esta primera ronda Vamos a una pregunta De carácter general Manos a los pulsadores ¿Cómo se llama A una agrupación De muchas abejas? Rafael Panal O Polvena Ese es el lugar Donde están las abejas Enjambre Lo lamento mucho Te apuraste Volvéis en la segunda ronda De preguntas Volvemos a una pregunta De carácter general Manos a los pulsadores ¿Cuántas notas musicales Hay entre Re y Sol? Janeth Sí No, Janeth Te apuraste Perdiste tu vida Dos notas musicales Ah Lo lamento mucho Volvéis en la segunda ronda De preguntas Y creo que los nervios En los participantes Están influyendo Y mucho Por eso es importante Tomarse su tiempo Para responder Claro que En la pregunta De carácter general La rapidez es fundamental A la hora De contestar Precisamente Con pregunta De carácter general Los invito Manos a los pulsadores ¿Cómo se llama La parte delantera De una embarcación? NIM Proba Correcto Correcto Defendida Y muy bien Esta vida Pongamos proa A tu oponente Y Mariel A partir de este momento Pierde una vida Pregunta de múltiple opción Para vos A defender esta vida Una vida cada uno De acá Entre Mariel La y mil Sale el ganador O ganadora De la primera ronda De preguntas Mucha suerte ¿Cuántos agujeros Debe tener Una herradura Para la buena suerte? Cinco Siete Nueve Opción de siete Son la ganadora Primera ronda De preguntas De vidas De juego Los siete Agujeritos De la buena suerte Gracias Y ahí en casa ¿Qué tal? ¿Me está pasando bien? Mire, nosotros En nombre de Las autoridades Del canal Y de la producción Y en el mío propio Quiero agradecer A los más De ocho mil Llamados telefónicos Al 092510 Esto demuestra La confianza Que usted Desde su casa Deposita en Vidas en Juego Muchas gracias Y dicho sea de paso Si quiere llamar Al 092510 Hágalo A partir de este momento Responda A una pregunta Y en unos días Quizás Esté aquí Junto a otros Participantes Jugándose La vida Intentando llevarse Los 25 mil pesos De vidas en juego Enseguida volvemos A partir de este momento Enseguida volvemos Unimos ¡Ajá! A partir de este momento Enseguida volvemos Enseguida la palabra Este juego tiene revancha. Hubo cuatro eliminados en la primera ronda de preguntas. Estamos iniciando la segunda ronda de preguntas de Vidas en Juego. Mariela fue la ganadora de la primera ronda. Si gana la segunda ronda, es la ganadora de la noche de Vidas en Juego. Pero puede pasar que el ganador sea otro y en ese caso habrá final de Vidas en Juego. Bueno, Mariela tiene 32 años, tiene dos hijos, dos varones, ¿no Mariela? ¿De dos años y medio? Un año y medio y dos años y medio. Uno atrás del otro. Exactamente. ¿Cómo hace la mujer de hoy para atender a tu casa y trabajar como tu casa? Que sos cometóloga, peluquera. Tengo la ayuda de mis padres, gracias a Dios. Los papis siempre ayudan. Siempre ayudan. Siempre. Mariela, estamos iniciando la segunda ronda. Mucha suerte para ti. Gracias. Y para cada uno de ustedes. Pregunta de carácter general. Manos a los pulsadores. ¿Cuál es la arteria más grande del cuerpo humano? Mariela. Arteria aorta. ¡Es correcto! Me estaba dando en taquicardia. Yo vi que el doctor también se apuró a contestar eso, ¿eh? Mariela, empezás con el mecanismo de quitar vidas. Todos están con tres vidas. Bien. ¿A cuál elegís? Henderson. Henderson. Dos vidas a partir de este momento. Pregunta de múltiple opción. ¿Cuál es la ciencia que estudia la personalidad de un individuo por su escritura? Serigrafía, gramática o grafología. La opción C, la grafología. Grafología. ¡Es correcto! Bien, Henderson. Henderson, fuiste el ganador la semana pasada de los 25 mil pesos. Te quiero hacer una pregunta. ¿Le compraste la muñeca a Trilce? Transamos por un libro. Transaste por un libro. Transamos por un libro, sí, sí. Me recuerdo a usted que Trilce es la hija de casi cinco años de Henderson. Henderson trabaja en gastronomía y seguramente durante esta semana fue mucha la gente que te habrá dicho cosas, ¿no? Una semana que crea algo. Me he encontrado con gente que me ha apoyado, la mayoría, por supuesto. Gente que tiene miedo a participar. Me pregunta cómo es el mecanismo, qué pasa, si son difíciles las preguntas, cómo nos tratan. ¿Qué pasa atrás cuando nos llevan atrás de la cortina? No, 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 no se cuenta. Pero, este, digo, no tiene muchas ganas de participar. Gente que tiene temor a venir, a divertirse. Bueno, Henderson. ¿Qué trata de esto? ¿Vamos a quitar una vida? Bueno, muy bien. ¿A qué oponente vas a elegir? Vamos a empezar por el otro punto, este, el amigo doctor, a Rafael. Rafael, dos vidas a partir de este momento. Pregunta de múltiples opciones. ¿Cómo se llama el último disco de Jaime Ross? Contraseña, contramano, contraplano. Creo que esa opción B es contramano. De música, doctor, más o menos, ¿no? Más o menos. No es contramano. Es contraseña. Jaime, uno de los grandes músicos uruguayos. Pierde otra vida, se queda con una. A defenderla, ¿eh? Vamos a pregunta de carácter general. Manos a los pulsadores. ¿Qué es la rana antes de su metamorfosis? Doctor. Batracio. Sanfibio. Lo lamento mucho. Gracias. Después. Un gusto conocerlo. La rana antes fue renacuaje. Vamos a pregunta general. Manos a los pulsadores. Según la mitología griega, ¿quién era el dios del viento? ¿Qué es el dios del viento? ¿Qué es el dios del viento? Sí. Lim, ¿vivís en Parque Valle? Sí, exactamente. Y de Parque Valle a la papelería todos los días. Exactamente. Bueno, vas a quitar una vida, ¿eh? ¿Qué es el día que sí? ¿Qué es el día? se encuentra entre Saturno y Neptuno. Júpiter, Venus, Urano. Opción A, Júpiter. Júpiter. Debo decirte que no. En realidad es Urano. Y lo sabías. Perdiste otra vida. Te quedás con una a defenderla. Bien. Vamos a pregunta de carácter general. Manos a los pulsadores. ¿Cómo se llama el conjunto de especies vegetales de una región? Henderson. Flora. Flora. ¡Es correcto! Muy bien. Henderson continuó con el mecanismo de quitar vidas. Neil viene bien, invicto, con tres, igual que Janet. Y Mariela, la ganadora de la primera ronda de preguntas, está con una vida. ¿Tú elegís? Janet. Janet, dos vidas a partir de este momento. ¿No? ¿En qué departamento se encuentra la localidad de Villa del Carmen? Durazno. Flores. Cerro Largo. Tengo mis grandes dudas, pero creo que es Cerro Largo. Cerro Largo. Ajá. ¿Y la abuela ahí en casa dijo lo mismo? ¿Cerro Largo? Después del corte le digo, enseguida volvemos, con más vidas en juego. Cerro Largo. 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 Esto es acá, este es el jugador que nos dijo... El Tom Anton. Que nos dijo lo... Y esto se lo voy a mandar a Mendes. Se lo voy a mandar a Mendes para que le vea la cara, siempre le veo la paga. Es muy bueno que ría toda nuestra gente. Aparte de ti, tu boca... Y es mejor que se diviertan con su propio humor. Púa, Púa, es un hombre que te dirigió bien, tenía algunos problemas en el disco. No me digas que tiene problemas de columna. No, en el disco de embrague, ¿no viste lo que le demoró con los cambios? Dale con todo. Deseamos Uruguay, logre triunfar. Ganar será vital para clasificar. Lunes, miércoles y viernes a las 20 en el 10. El canal uruguayo presenta Nevada, tal como somos. Cafia Aspirina, reanimante oficial de los hinchas de Uruguay. Cuando me decidí a cambiar los muebles, me ofrecieron unos modelos que, la verdad, eran todos muy parecidos. Y no dejaban mucho para decir. A otro día, ¿y por qué? Si yo soy distinta a las demás y me gusta decorar la casa, a mi manera. En JB Equipamiento encontré la mayor variedad de modelos. Importados, clásicos, modernos, combinables, para los chicos. Y además, vinieron a casa y me asesoraron. Porque en la variedad está el gusto. Y en realidad, nadie me entiende como JB. Para vivir a tu manera. Equipamiento de JB. Constituyente y Eduardo H.B. Tiene más tiempo. Vive más tranquila. Disfruta más de sus hijos. Algo cambió. Eligió MP. Cambia MP. Líder en medicina privada. Infórmese. Llamando al 707-2121. A quienes dudan de que la depilación es una ciencia, les rogamos que se miren con detenimiento. Depilar es el método científico láser que garantiza una depilación total y definitiva. Con resultados a la vista y al tacto. Lo demás es transitorio. Con Depilar es permanente. Depilar con el respaldo de privilegio. Todos los miércoles el disco sería de frutas y verduras. Hasta 40% de descuento. Disco. Siempre más cerca y al mejor precio. Llamen a Batman que llegó el guasón. Fabián Llanola. Mónica Candelbaum. Claudio Morgado. Horacio Cava. Hace 14 años que estoy casado. Hace 14 años que estoy casado y 3 de novia. Por eso agarrando los laburos. Mi mujer ahora está estudiando. ¿Qué está estudiando? Está estudiando la forma de sacar milaguitas. Un aplauso para El Asador. Jueves a las 20 en el 10. El Canal Uruguayo presenta Calprita. Desde los estudios de Canal 10 y para todo el país, esto es Vidas en Juego. Nos habíamos ido al corte con una pregunta. ¿En qué localidad está o en qué departamento se encuentra la localidad de Villa del Carmen? Y Janet respondió, Cerro Largo. Cerro Largo. ¿Usted dijo lo mismo? Si dijo lo mismo, se equivocó. Porque Villa del Carmen, Janet, está en Durazno. Y es una muy linda localidad. Te quedás con una vida a partir de este momento. Vamos a una pregunta.